Estos dos productos son la combinación perfecta para que puedas estudiar y trabajar desde casa, así como también los puedes usar dentro de la oficina. El día de hoy veremos una mini PC y un nuevo monitor. Este monitor es el BE279QSK y su peculiaridad es que integra una cámara web, la cual es Full HD, tiene movimiento de inclinación y puede girar hasta 315 grados. Si deseas total privacidad, en la parte superior se encuentra el seguro de bloqueo para la cámara web. Esta cámara web también integra un arreglo de dos micrófonos, con tecnología beamforming y tecnología de cancelación de eco. Esto es perfecto para capturar la voz de manera fuerte y clara. Este es un monitor de 27 pulgadas con resolución Full HD. Cuenta con panel IPS, con lo cual tenemos amplios ángulos de visión y colores vívidos. A continuación, más especificaciones de este monitor. Es un monitor muy ergonómico para que puedas encontrar la mejor posición de visualización dentro del hogar o de la oficina. Cuenta con cuatro movimientos, ajuste de altura, inclinación, rotación y pivote. Es muy versátil, ya que cuenta con entradas de video digitales, como lo son DisplayPort y HDMI, y cuenta con una entrada de video análoga, la cual es VGA. En la parte frontal encontramos varios botones y un joystick para la operación de este monitor. Incluso encontramos botones muy específicos para este modelo, como el botón para silenciar los micrófonos y el botón para aceptar y terminar llamadas de Skype. Se cuenta con la tecnología ASUS EyeCare. Su principal componente es el filtro de luz azul, con lo cual podrás usar este monitor durante largas horas, sin que tengas fatiga visual. Ahora hablemos del segundo protagonista de este video. Esta es la mini PC ASUS PN51, la cual cuenta con un procesador Ryzen de la serie 5000U. Este es un modelo con Ryzen 3, pero existe un modelo con Ryzen 5. Esta mini PC puede soportar hasta cuatro monitores de manera simultánea, gracias a su puerto HDMI, DisplayPort y dos puertos USB compatibles con DisplayPort 1.4. También tiene soporte a resolución 8K. Otra de las mejoras que encontramos en este modelo es un puerto Ethernet de 2.5 Gbps, así como Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.0. Se tienen puertos más veloces, como puertos USB tipo A de 5 Gbps y puertos USB tipo C de 10 Gbps, tanto al frente y en la parte de atrás. Todas estas especificaciones y rendimientos del PN51 caben en la palma de tu mano, ya que tiene un volumen de solo .62 litros. Para una mayor flexibilidad de instalación, esta mini PC cuenta con montaje VESA. Se incluyen los aditamentos necesarios en la caja. Una nota muy importante de esta mini PC es que por el momento se comercializa únicamente como Verbon. Esto significa que no incluye almacenamiento ni memoria RAM. El usuario decide cuánto poner en estos dos aspectos. Muchas gracias por ver este video del nuevo monitor BE279QSK y de la nueva mini PC PN51. Recuerda suscribirte al canal para que no te pierdas más videos como este y también recuerda seguirnos en las redes sociales Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. ¡Suscríbete al canal!